Ese día que vacunamos a las gallinas, nos encantó. Ese fue el último gol de Tevez en Boca. ¿Sos bostero? Soy de Boca, sí. Bueno, si pasa algo importante o dice algo Tevez, por supuesto que estamos en directo de esta conferencia de prensa, un poco fría para mi gusto, para una despedida. Me llamó la atención que leyera lo que quería decir, pero bueno, sus razones tendrá. Naydenov, quiero compartir con vos y con el público este video que no pusimos antes, que es el presidente, hablando con Putin, si lo tienen en puerta, y empezamos a hablar de qué está pasando en la Argentina, con las vacunas, con el presidente. Cuando lo tengan me avisan, pero te quiero escuchar. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste al presidente Alberto Fernández? No, la verdad es que, a ver, no me sorprende. Nosotros siempre teníamos en claro lo que representaba Alberto Fernández en la construcción del Frente de Todos. Hay un porcentaje de la sociedad que está absolutamente decepcionada de quienes lo han acompañado, porque quizás pensaron en Alberto en un emergente para conducir una transición distinta en la Argentina. Y Alberto Fernández tenía la posibilidad de, digamos, yo lo dije en tu programa de radio, tiene las mismas iniciales que Arturo Frondizi. Pudo haber optado ser desarrollista e independiente y eligió ser un hombre para ocupar un espacio y que otros ejerzan el poder. Esa es la definición de Alberto Fernández y hoy están las consecuencias. En una Argentina, donde el presidencialismo te marca fuego, el liderazgo y la conducción, cuando no van de la mano, terminan mal. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema parlamentario. Entonces, la devaluación de la palabra del presidente de la República con estas marchas y contramarchas tienen que ver con esta realidad de la política en la Argentina. Él es parte de un frente donde la conducción está sustentada en el liderazgo que nadie discute de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahí vamos a otra cuestión, digamos, porque vos podés liderar desde afuera. La cuestión es si ese liderazgo es bueno o malo para la Argentina. Y creo que las consecuencias están a la vista con todo lo que nos pasó. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es un liderazgo que atrasa. ¿Qué atrasa? Cristina representa un liderazgo que atrasa. ¿Qué sería un liderazgo que atrasa hoy? Bueno, primero, ¿qué significa un liderazgo? El liderazgo es quien te marca un rumbo, un camino a seguir. Sí, bueno, bueno o malo, digamos. Bueno o malo. Y un liderazgo que atrasa es un liderazgo que descree de la concertación, es un liderazgo que descree de situaciones críticas, de convocar a todos cuando ejerces el poder, es el liderazgo que descree de las instituciones y están convencidas que son herramientas para cooptar y no para fortalecerlas, para generar el andamiaje, para crecer, producir y terminar con los números que asustan, que tienen que ver con la pobreza en la Argentina. Y porque es una fórmula que la vivimos y terminó muy mal. Pasamos por un ciclo histórico de superávit y gemelos, todos recordarán, Julio también, lo que ha significado la primera etapa de Néstor Kirchner. Y con los dos mandatos de Cristina, yo diría que hoy lo que representa Alberto Fernández en materia de implementación de políticas públicas es un déjà vu, es decir, volver a las peores prácticas del pasado. A ver, la Argentina no tiene crédito público porque tenemos que resolver el tema de la deuda. ¿Cómo creces? Bueno, lógicamente, con inversión. ¿Cómo lográs inversión? Terminando con la incertidumbre. ¿Cómo invertís? Apostando a la producción y a las exportaciones. ¿Qué medidas toma el gobierno? Cierre de exportaciones de carne. ¿Se aplicó en el 2006? Fracaso. Controles de precio. ¿Podés llegar hasta la elección? ¿Te sirve? Termina en la elección. Necesitas un plan de estabilización. En tercer lugar, ¿cómo incentivás en pandemia al que labura, al que cerró la PyME? Al comerciante, al que marchó el año pasado porque está desesperado, no tiene crédito, mira las costadas y no ve respuesta. Bueno, es con un aliciente desde el Estado que te quite la presión tributaria, la presión impositiva. Lo primero que hizo el gobierno cuando asumió y decretó las emergencias, aumentaron 19 impuestos. Y el único impuesto que significaba una progresividad, que se aplicó en la última etapa de Cambiemos, que eliminaba el IVA para nueve productos en la canasta familiar, lo volvieron a implementar. ¿Qué te pasó ayer con lo que dijo Santiago Cafiero? Bueno, yo creo que, a ver, Santiago Cafiero es el hombre del presidente. Y si hay algo que, la marca registrada de Santiago Cafiero, de su exposición, independientemente, que no recuerdo y yo lo he dicho al jefe de gabinete en todos estos años, un informe tan insustancial para defender una gestión. Pero lo que distingue a Cafiero en representación del presidente es la soberbia. Hay mucha soberbia y aislamiento. Entonces, cuando vos te aislas y cuando la soberbia intelectual se impone, terminás mal en una Argentina que requiere de una convocatoria amplia. Y lo digo como proceso de autocrítico de también lo que nos pasó. Es decir, porque el déjà vu no solamente... A ver, si uno mira a la Argentina, con los problemas históricos de la Argentina, que nunca se han resuelto, el déjà vu siempre vuelve, el pasado siempre vuelve. Y todos sabemos cuál es la hoja de ruta. Es decir, cómo convocás, cómo generás acuerdos. Bueno, es muy bueno desde la campaña, pero nadie al puntapié inicial. Entonces, a mí me parece que era muy buena la reflexión que hiciste en este tema del hartazgo social y de la responsabilidad de la política. Hay que ponerse el saco. Y yo me pongo el saco que me tengo que poner desde el rol de oposición y de representar a un espacio que tiene el acompañamiento, en su momento, del 41% del electorado. Ahora, pero Luis, ¿cómo nos vamos a estar hartos? Búsquenme, pónganme en punta, por favor, el tape de Santiago Cafiero ayer. Si con un nivel de soberbia... O sea, ayer estaba Aníbal Fernández con Luis Novaresio y en el medio del pase hicimos un cruce. Y yo le digo, este pibe, porque le digo pibe porque no lo respeto, básicamente, ¿a quién cree que le está hablando? A una hinchada. No es Tevez hablándole la hinchada de boca. Es un jefe de gabinete hablándole a 45 millones de argentinos de la peor manera. Esto decía y ya lo analizamos con Naidenoff y enseguida también con Julio Bárbaro. Por favor. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Entonces nosotros tenemos que ser honestos y debatir con todas las cartas arriba de la mesa. El productor Rucaracha me dice, ¿pero cómo no vamos a querer hacer rating? Obvio, estamos liderando la franja. Les agradecemos un montón. Liderar la franja es un montón porque es nuestro trabajo, el de toda esta gente y todo este equipo. Y gracias, de verdad. En un rato quiero escucharlo a Julio hablando del pibe Cafiero. Pero te pregunto, ¿por qué tenemos que aguantar esta maleducación, esta prepotencia? Hoy Goyán decía, vamos a ir casa por casa. Te lo dicen todo de una manera que realmente te quedás exhausto, Luis. Bueno, así están. Pero ellos no lo ven, ellos no ven cómo están. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? Están, tocaron fondo. A los medios de comunicación se meten con el rating. Obvio, un medio de comunicación vive de la pauta publicitaria, por lo tanto necesita rating. Ustedes con las elecciones, y sí, también estarían preocupados ellos por las elecciones, es una obviedad, vivimos en democracia y elecciones, todos quieren ganar. No, primero, para poner las cosas en contexto, la contradicción es el denominador común del gobierno. Es decir, el jefe de gabinete arranca su mensaje, convocando al diálogo a todos los sectores. ¿Pero no parece más que habla como Cristina que como Alberto? ¿Por qué decís como Alberto? ¿Es más prepotente como Cristina? No, 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 bueno, él habla un núcleo que no tiene nada que ver con la sociedad, pero es el hombre del presidente, es el jefe de la administración. A ver, para que se entienda, Santiago Cafiero, en un sistema parlamentario, con una moción de censura, oído un paso al costado, no puede ser jefe de gabinete. A ver, desde lo político le queda enorme, es un saco, a ver, no le queda grande, es enorme el saco para que represente al jefe de la administración. Pero ojo, es la administración que tenemos, es el gabinete que se tiene. Es un gabinete que no coordina, que no define. Entonces, me convocás al diálogo, pero a su vez cuando me decís, a ver, el presidente hace un esfuerzo para conseguir vacunas y salvarle la vida, la oposición que piensa en la próxima elección, y los medios, bueno, también es el déjà vu, es decir, acuérdense, los responsables, la oposición, la política, los sectores, el gama. Entonces, digo, a ver, eso que piensan, lo implementan. Si hay alguien que ha hecho de la vacuna, digamos, la épica de miras a noviembre, tiene que ver con el gobierno. Entonces, no hay respeto a la sociedad. Entonces, vos me decís, ¿qué pienso? No es lo que yo pienso. ¿Qué piensa el tipo que labura? ¿Qué piensa el que perdió un trabajo en la Argentina cuando lo escucha el jefe de gabinete? En su exposición, omitió la palabra inflación, no habló de un plan de pospandemia, estuvo ausente. Pero eso es porque no lo tienen en cuenta, porque no está planificado. Porque no hay plan, porque no hay programa. Esa es la verdadera locura, no solo que no lo diga, sino que no lo tengan planeado. Pero, a ver, él no tiene que preocuparse ya por la oposición, porque esta es una oposición, yo siempre lo he dicho, es previsible. A ver, es la oposición que el miércoles votó la postergación de las PASO para noviembre, por el problema sanitario en la Argentina. Tengo la foto que les mandé hoy de la oposición, de una oposición que están... Ustedes están entre todos medio peleados también, ¿no? Es una oposición... Tenemos la fotito en la que están todos los... A ver, ¿dónde? Se las mandé especialmente. A ver si la pueden poner acá. Esta si me la podés ampliar. A ver, acá está. Digamos, la oposición. ¿De qué se trata la oposición? Digamos, cuando Cafiero le habla a la oposición. Son ellos, faltan cara, faltan... Están todos peleados. Esto es una coalición. Burk se la agarra con Horacio, Horacio con él. Lustó dice que Macri ya fue, Pichetto dice que no, Cornejo dice que ya fue, Lilita que ahora dice que Macri no tiene opción. ¿Qué es la oposición hoy? Bueno, primero, nosotros venimos, no estamos acostumbrados a un esquema de coaliciones en la Argentina. Es un hecho novedoso. Pero esta es la oposición de Juntos por el Cambio. Son esas caras. Bueno, pero esta es Juntos por el Cambio. A ver, la fortaleza de Juntos por el Cambio es la diversidad. Pero, perdón, a ver, vamos a decir una cosa. Vamos, dale. Vamos uno y uno, pero en pocas palabras. Dale. Mauricio Macri. Macri activo, tiene mucho para aportar. Activo, tiene mucho para aportar. No es pasivo. Patricia Bullrich, ¿es activa? Bueno, Patricia Bullrich representa la valentía para investir, para avanzar, pero no significa que eso sea todo el pensamiento de Juntos por el Cambio. Es decir, la fortaleza es la diversidad. Entendí perfecto. Vidal. No vale ni activo ni pasivo acá. No, Vidal es futuro. ¿Cómo? Futuro. Futuro. Acá te pido que me amplíes. ¿Qué quiere decir futuro? Porque fuiste duro con Macri y duro con Patricia. No, no duro porque antiguo. Bueno, está bien, digo lo que siento. No, bien, lo que pensás. Futuro por lo que representa. ¿Y qué representa Vidal hoy? Valores. ¿Qué dice? Valores. ¿Cuáles son los valores? Pero ¿cuáles son los valores que representa Vidal hoy? Porque no lo tengo tan claro, ¿me lo podés explicar? Sí. Primero, mucha conducta en el ejercicio del poder. Hay que gobernar la provincia de Buenos Aires como la gobernó. Hay que vivir como le tocó en su momento y la embestida que ha hecho para depurar de alguna manera en parte todo lo que significaba la bonaerense. Y administrar, digamos, el potro de provincia de Buenos Aires no es sencillo. Entonces yo creo que representa futuro. Es una cuestión del pro, ¿no? Pero yo tengo opino... Sí, 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 bueno. La podemos discutir, pero es para otra charla. Negri. Negri, este... ¿Te cuesta? No, no, no. Me cuesta porque es un amigo. Pero yo creo que es un potencial de Juntos por el Cambio. Eso es como decir, es simpática. ¿Te gusta? Yo lo veo en carrera. Está en carrera. ¿Te gusta la pena? Es simpática. Lo veo en carrera. Para mí está en carrera. ¿Está en carrera para qué? Puede ser presidente tranquilamente. Depende de él. Depende de él. Bueno, Pichetto. Miguel Pichetto, mucha coherencia. Yo, para mí... Otro diría, nada que ver. No, no, coherencia. Es decir, lo que es un tipo... Mirá que mi amor imposible, pero no me da bola. Porque en los últimos años, en el recinto, expresaba lo que hoy expresa. Perdón, perdón. Mucha coherencia cuando dice eso. No, no, no. Con Julio Bárbaro, con Partí, Julio. No, no, pero me gusta la... No, no, no. Yo fui coherente con Macri, con Néstor, con Cristina. Coherencia. Con Mene. Cristina. O sea, la coherencia. El camaleón es una cosa que cambia de color. Yo voy al Miguel Pichetto que representa lo que hoy expresa la sociedad. Está bien. Bueno, también fue un hombre que cuando le tocó defender dentro de la estructura del PSJ fue presidente de Colombia. Nació de Borlada de Neustadt. Había sacado primera fila en la vida. Y aplaudía al actor. Digo, él es oficialista. Nació oficialista. Si nos invaden los japoneses, se estira los ojos. Esa es mi concepción. Está bien, bueno. Pero hoy no le toca ser oficialista. Si ganan los japoneses, se tiran los ojos. Es la frase hasta acá del día. Cornejo, es de los tuyos. Sí, Alfredo, sí. Me parece que representa una visión de futuro y una administración coherente para la Argentina. Santilli. Diego, la verdad que... ¿Va a ir a la provincia Diego Santilli? Bueno, es su decisión. Esa es una cuestión del pro, qué sé yo. Me parece que tiene una cartera difícil y la pilotea. Pero, ¿por qué los de capital siempre quieren ir a provincia? Vidal, Kicillof, Santilli. ¿Por qué los de capital quieren provincia? No, tiene que ver con una cuestión táctica desde lo electoral. Pero también es una desvirtuación, y esto, a ver, una desvirtuación del propio sistema electoral. Ahí tiene que ver con la responsabilidad de quien vota. ¿Qué sé yo? Es que si alguien va a un distrito y es una especie de paracaidista, bueno, se hará responsable el de ese distrito cuando toca votar. A ver, hay ciertas responsabilidades. Kicillof, ponle, te vas a un lugar... Y puede ser que... Cristina fue candidata en provincia de Buenos Aires porque tenía el domicilio y ganó, y bueno... Está bien, yo puedo ser la gobernadora de Santa Cruz y... Y no me parece mal. Horacio Rodríguez Larreta, te lo salgo... Ahora te voy a lustro, pero Horacio Rodríguez Larreta, ya te escucho, Campo, ¿eh? No, está todo. Horacio, gestión. Gestión eficaz. Gauchito, digamos, pero no... No, 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 no. Decir gestión es... Bueno, ¿y qué puedo decir? Me parece que es un buen administrador. No, no, a ver, a ver, es un montón que te digan gestión, pero... En la Argentina, hablar de gestión eficaz, en la Argentina. Entonces, digamos, de todos esos, el que te parece el mejor candidato es entonces el que tiene mejor gestión. Yo sé que a vos te gusta Morales... No, no, no. Yo, a ver, yo voy a trabajar o pretendo trabajar, pero para un candidato radical depende de cada uno que se ponga al saco. El que más halagaste fue a Larreta, hablando de gestión, ¿o no? No, gestión eficaz está Alfredo, pero ¿sabés qué? Vos gobernás con... A ver, en una coalición vos gobernás rescatando el colectivo, para no repetir los errores del pasado. Ahora, si yo me siento en una mesa y miro a un gabinete y establezco un sistema de gerenciar la política, seguramente voy a terminar mal. Ojo, porque también lo que te pasa hoy en Argentina es decir, bueno, como ganó el Frente de Todos y Cambiemos terminó muy mal, es una especie de cheque en blanco hacer lo que nos parezca. Dos. Necesito que me hables de Lustó y de Lilita, porque ahora Lilita lo banca... Esto es re loco, ¿viste? Lilita lo banca Horacio, Patricia... Lilita, liderazgo. Lilita, liderazgo. ¿Qué tipo de liderazgo sería el de Lilita? Un liderazgo estratégico y de valores. Yo creo que, ¿sabés lo que nos está faltando en todo esto? A ver, juntos por el cambio para mí, lo que nos falta hoy, lo que es el gran activo que se cimentó en el 2015. A ver, habían tres patas muy claras de los partidos que lo formaron. ¿Qué conducían? Ernesto Sanz, desde el radicalismo, Mauricio Macri y Lilita Carrió. Más allá de las diferencias, amalgamaron una coalición donde claramente se tenía un objetivo muy táctico de dejar atrás el populismo. Sirvió como herramienta, funcionamos de lo parlamentario, podemos pasarnos oas de los errores que se cometieron, por eso estamos acá en el rol de oposición. Pero me parece que lo que está faltando son esos activos muy potentes que ordenen una coalición. Y no solamente figuras. ¿Lustó, lustó, lustó? Creo que es un gran candidato para conducir la ciudad, para ser jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Y de todos estos, entonces, ¿a quién ves como...? A Mauricio ya no lo ves como candidato a presidente de 2023. En la Argentina, a ver... No, es como lo ves vos, no es como... Vos mirás Netflix hasta las 7 de la tarde o laburás hasta... Cuando yo tengo un antiguo, yo te hablo como un ordenador. ¿Vos laburás hasta tarde o a las 7 apagás todo y mirás Netflix? No, yo laburo hasta tarde. ¿Y qué te pareció que Mauricio contara así como...? Y es lo que es, también. Te jode cuando tu líder dice... No, pará, no es mi líder. No, bueno, pero fue el líder de... No, no, fue presidente de la República. Yo, a ver, yo pertenezco a una coalición. Bueno, vos lo votaste, vos laburás por él. Y por supuesto, por supuesto, laburé y defiendo. Tu presidente te dice que a las 7 se va a ver Netflix. Te da por las bolas, no me digas que no. No, 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 me parece que, a ver, me puede o no gustar. No, no, yo sé. Esto tiene que ver con su estilo, con su personalidad. Yo no lo haría, no lo hago. A las 7, no sé, estamos en sesión en el Senado y llego en mi departamento y laburo, pero bueno, cada uno es como es. Yo pretendo, a ver, otra visión del país. ¿Qué? Ya voy a Campeón, ¿qué pretendés? Compromiso. Compromiso. No lo veo. No veo un verdadero compromiso de los líderes. ¿Qué sería un verdadero compromiso? Entrega. Porque todos cuando hablan en campaña están recompromisados. Entrega, grandeza, llamar un teléfono, tener la capacidad de reunirte, darte cuenta que tocamos fondo. A ver, en la Argentina, para darnos cuenta, hoy el 27% de los trabajadores formales o informales están en situaciones de pobreza. A ver si dimensionamos. Con laburo en la Argentina, con trabajo, hoy sos pobre, el 27% y se amplía la brecha. ¿Y quién piensa? ¿Quién trabaja en eso? ¿Quién se dedica a eso? Se aumentan el 40% del sueldo y la gente dice, me guardan, me meten en mi casa, un albañil o albañila no puede trabajar, es indignante, es todo el mundo al revés. Por supuesto, es el mundo del revés, perfecto, tiene que ver con la decisión del Parlamento. Muy cansados. Sí, sí, pero pará. ¿Se dan cuenta de eso? Por supuesto que sí, pero a ver, a ver, ¿cómo salís del laberinto? Pará, porque si no, terminando con los extremos, ese es el problema de la Argentina. A ver, así como la confrontación es un negocio y que se entienda muy bien, desde el punto de vista hasta comunicacional, esta especie de boca arriba, la Argentina no hay salida tensando la cuerda o potenciando extremos. A ver, una cosa es la confrontación, esta idea de, bueno, vos tenés un sistema con reglas de juego muy claro, la coalición que gobierna, juntos por el cambio. Si yo radicalizo la confrontación, es imposible encontrar un camino en común. Entonces yo digo, a ver, si tuviste la capacidad, el gobierno te convoca y lograste patear las pasos por una cuestión de la pandemia. Si para la deuda acompañaste y el gobierno tiene los instrumentos para avanzar en la renegociación con el FMI, ¿qué falta para los demás? Vamos a seguir especulando mezquinamente que esto realmente explote. Pará, tenemos el tape de Cafiero que habla de Naidenoff. ¿Pero qué te dijo? ¿Que votabas sin leer? ¿Te dijo algo así? Sí, bueno, pobre, pero bueno. ¿Lean lo que votan? Sí, tenía que ver con el tema de las provincias, con el tema de las vacunas. ¿Sos calentón? Sí, soy calentón, sí, muy calentón. No, digo, cuando un pide como Cafiero te dice eso, te calienta. No, fue una reacción porque realmente le faltó el respeto a una mujer, en este caso a la senadora Vera Zayde Mendoza. Entonces quizás mi reacción tiene que ver con su irrespetuosidad con una colega. El maltrato a la senadora porque representaba a Mendoza y le facturó el tema de respiradores y que Mendoza si quería vacunas la podía comprar. Y eso es mentira. Ninguna provincia en la Argentina, y todos lo saben, pudo comprar vacunas el año pasado. Gerardo Morales fue el primero que tenía la oportunidad y avanzó con China y no podían comprar porque el negocio de la vacuna se centralizó en el Estado Nacional. Y los estados subnacionales no podían avanzar, lo sabe Campolongo, lo sabe Julio. Entonces, bueno, que te mientan descaradamente, puede mentirlo o hablarle para cualquiera, pero es un cuento. El Estado Nacional concentró la compra de las vacunas y las provincias estaban en condiciones. A ver, ¿el problema, sabés cuál es el problema? ¿Cuál de todos? Bueno, que son muchos más creíbles algunos que administran provincias que el Presidente de la República. Entonces, pisaron la compra de vacunas. Pisaron la compra de vacunas al jefe de gobierno de la ciudad. A ver, Uñac, que es del PJ de San Juan, podía comprar, pisaron las compras en San Juan. Pisaron la compra de Gerardo Morales para tapar la ineficacia que tiene este gobierno. Porque si hay 3 o 4 millones de vacunas que hoy no se suministran, también es ineficacia y es especulación. Porque en vez de vacunar de manera activa y terminarlo, no, con esta idea de especular para que no se corte, juguemos a esta especie de mirada corta. Y así estamos. Ahora, dicen que hay 4 millones de vacunas, hablamos con Pataglia, que hay y que no las aplican. ¿Por qué? ¿A quién se las quieren dar? ¿Para qué las quieren? Bueno, fue la... Solo para dárselas a la gente. Para no generar esas... Es mi visión, ¿no? Esta especie de sensación se terminaron las vacunas. Cuando vos tenés que ser agresivo, no podés tener 4 millones guardadas y sin suministrar. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina. Esta es la Argentina. ¿Cómo se llama eso? ¿Desequilibrio, estupidez, maldad, sin tiempo? Especulación política y de... No, una visión absolutamente inhumana. Una visión absolutamente inhumana. Es decir, el gobierno te lleva una encerrona. ¡Qué loco todo! Es decir, hoy el gobierno está aplicando lo que se denomina salida valvular intermitente, cerrar, abrir, lo que se va a hacer estos fines de semana, cuando es la herramienta que tenía que haber utilizado el primer año en pandemia. Cuando se lo sugirió la oposición. Decidieron y no escucharon y se encerraron y apostaron al confinamiento y liquidaron a las pymes, no hablen de la deuda, liquidaron a las pymes, liquidaron a los negocios, liquidaron a los trabajadores autónomos. Lo que dice Cafiero es que ustedes le dan más bola a los encuestadores que a los epidemiólogos. Míralo a Cafiero. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Todos los dirigentes y dirigentas de este país. Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas de orden nacional y que un poder del Estado haya querido sancionar o ejercer protestades que no le corresponden es algo que se va a ver, es algo por lo que se van a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine cada uno, va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Se sabrá quién escuchó más al marketing político y a los golpes de efecto que a los que verdaderamente están en la trinchera luchando diariamente para salvar vidas de los argentinos y argentinas. Bueno, le quiero preguntar a Julio antes de que se siente y voy a Naydenov. Julio, cuando lo escuchás a Cafiero, al pibe Cafiero, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pensás cuando dice lo que dice, por ejemplo, ahora en este tape? Que se refiere al juicio final, esto a que todos vamos... Me parece muy triste, muy triste, muy agresivo gratuitamente. La verdad es que me da un poquito de vergüenza. ¿Te das cuenta cómo perdemos la posibilidad de poner en palabras las cosas que nos suceden? Sí, dice que le da un poco de vergüenza cuando diría otra cosa, pero te da vergüenza de verdad, te parece mucho lo que vas a decir. ¿No? ¿Qué te pasa a vos? No, a ver, me parece muy bien. Bien, en noviembre vamos a rendir cuentas, pero el marketing y la especulación electoral en cuanto al marketing lo eligió el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan de aquella primera foto de la convocatoria del primer aislamiento donde Alberto Fernández estaba cerca del 80%? Apostaron al confinamiento porque el marketing y las encuestas decían que era una buena medida. Como no tenían plan, se aferraron y terminamos muy mal. Entonces yo estoy seguro, y que tome nota el jefe de gabinete. No creo que llegue a noviembre como jefe de gabinete, pero bueno. ¿Vos decís que no? No, no creo, no creo. ¿Por qué? O sea, es un funcionario que no funciona, diría Cristina, pero lo siguen sosteniendo. Pero independientemente de ser un funcionario que no funciona, no está a la altura de representar un momento de crisis para la Argentina o la administración de un gobierno. ¿Pero por qué no llegaría a noviembre si llegó hasta acá? Bueno, es lo que creo. ¿Qué es lo que crees? Es lo que creo. ¿Es información o es opinión? Este gobierno necesita oxigenación independientemente de convocatoria. Ahora, qué difícil igual oxigenarlo, ¿no? ¿Con quiénes? Bueno, esa es una decisión de los que gobiernan. Nosotros podemos colaborar en una convocatoria amplia, pero esto no va más. Naydenov, muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Me voy con Julio Bárbaro y tenemos este video.